Siempre muy bien rostizado Dale luna pierna, la pechuga es para papá Y cuando me doy cuenta no queda nada Solo lo que nadie, nadie quiso ya La pieza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo, pesasito de pollo Pechuguita de pollo Jalitas de pollo Muslitos de pollo Piernitas de pollo Patitas de pollo En la colita del pollo Ay, porque siempre me toca a mí Todos bailando La pieza del pollo Hasta chupan los huecitos, mi mamá sí que sabe cocinar Pero es que a lo en mi plato no se me antoja Pues tengo lo que nadie, nadie quiso ya La pieza del pollo, la que todos dejan La que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, esa es la que está La pieza del pollo, la que nadie quiere, es la que me dan La pieza del pollo, la que no se come Ni siquiera el gato, esa es la que está Piquito de pollo No Pechuguita de pollo No Pechuguita de pollo No Aritas de pollo No Muslitos de pollo Piernitas de pollo Patitas de pollo En la colita del pollo Ahí está En la colita del pollo No O No 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 Gracias por ver el video